Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Maka Borques y hoy día les contaré todos los detalles de mi pasado viaje a San Pedro de Atacama Así que si han visto los videos de mi serie o todavía no los ven, denle me gusta a este video, dedito para arriba Suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario Iniciamos el video de 3 días en San Pedro de Atacama ¿Qué hacer? ¿Los costos? y todas mis recomendaciones Así que aquí vamos Ya amigos, les cuento todo ahora Viajé a San Pedro de Atacama el 22 de noviembre, ya casi más de un mes Tomé un paquete turístico, un programa de tours en la agencia de nomades.com Y ahí me ofrecieron lo siguiente y fue lo que tomé Dentro del programa turístico incluía el transfer y de vuelta desde el aeropuerto de Atacama hasta San Pedro También incluía el tour al Valle de la Luna También el tour a las lagunas altiplánicas, Laguna Céjar y Geyser del Tatio Así que eso fue lo que yo tomé Así que ahí cualquier cosa, todos los links en la descripción Esto yo lo pagué todo, o sea no hubo nada de descuento, nada por YouTube, nada Fue todo pagado por mí, por mí y mi bolsillo Así que, primero que todo vamos a ver cuánto nos salía tomar los tours directamente en la agencia Que es representante de The Nomades en San Pedro de Atacama Esta es la agencia de La Llana Si yo hubiera tomado el tour al Valle de la Luna Lagunas altiplánicas, Laguna Céjar y Geyser del Tatio Me hubiera salido alrededor de 120.000 pesos aproximados Ahí van a salir los montos Y por el programa The Nomades me salió 99.000 pesos Me ahorré alrededor de 20.000 pesos tomando los tours por el programa The Nomades El primer tour que tomé fue el Valle de la Luna Esto fue el viernes 22 de noviembre Después de llegar de Calama hacia San Pedro de Atacama Tuvimos que caminar hacia la agencia de turismo Y alrededor de las 15.45, 4 de la tarde partimos hacia el Valle de la Luna Este fue uno de mis tours preferidos Las recomendaciones en ropa es ir súper cómodo Recomiendo no ir con sandalias Como se dicen chiles chalas Ojalá con zapatos cómodos Con zapatos ojalá de trekking o zapatillas de trail Ojalá caña media Para que no entre mucha arena en nuestros zapatos Un gorro porque hace mucho pero mucho calor Y el sol pega pero súper fuerte Y para esto también mucho bloqueador Mucho mucho bloqueador porque wow Si te descuidas vas a quedar súper rojo o súper roja ¿Qué más? A ver, ¿qué más de eso? Ah, lo otro Desde ahí empieza el tour más o menos a las 4 de la tarde Te demoras como 45 minutos de llegar al Valle de la Luna O menos incluso Hace mucho calor al inicio pero después vas a ver el atardecer Y corre mucho viento Y hace mucho frío Así que lleva por lo menos un polerón Y algo para abrigarte Y además recomiendo llevar una colación Porque desde la hora de almuerzo Si el almuerzo es temprano El tour más hasta la hora del atardecer Que es como las 7 y media, 8 de la tarde allá en San Pedro Te dará mucha hambre Mucha hambre Y va a ser muy largo después del viaje Y te da algo para picar Algunos frutos secos, algún chocolate Cosas así El valor del tour de esto A ver, déjenme mi recordatorio No paguen más de 20.000 pesos O 26 dólares para los extranjeros No más de eso Las entradas a los parques Este es de 3.000 pesos Para chilenos y extranjeros Lo mismo Alrededor de 4 dólares Y a ver qué más Qué más Qué más Que no se me escape nada Para recomendarles Y eso Ojalá vayan con shop Olvídense de llevar jeans a San Pedro de Atacama Olvídense del jeans Nada de jeans Ojalá una calza deportiva O un pantalón de trekking Eso Y si quieren ver todos los lugares Que recorrí en el tour del Valle de la Luna Por algún lado de acá Va a salir alguna tarjeta Indicando el video O si no sale O no la encuentran En la descripción Dejaré el link De mi recorrido por el Valle de la Luna Así que Sigamos con el próximo El segundo tour Que tomé Fue al día siguiente El sábado 23 de noviembre La agencia te pasa a buscar Alrededor de las 6 y media de la mañana 6, 6 y cuarto No me acuerdo Pero más o menos Esos son los horarios Muy temprano igual Incluye desayuno Incluye desayuno esto Pero Les recomiendo que lleven también una colación Porque El viaje desde San Pedro Hasta las lagunas altiplánicas Son alrededor de 2 horas Y vas durmiendo Sí Pero te va a dar hambre igual En el camino Lleven algo para comer O dejen comido algo desayunado Las calcias Que le dan desayuno O si no piden una colación En mi hostal Me dejaron colaciones Para llevar a los tours ¿Qué más Para el tour De las lagunas altiplánicas? Está en altura Está alrededor de 4100 metros Sobre el nivel del mar Es recomendable Para esos tipos de tours Al otro día No acostarse más allá De las 9 o 10 de la noche No comer carnes rojas Estar súper hidratado Tomar harta agua Harta agua Incluso más de 2 litros Yo incluso Creo que Esa sería la cantidad óptima Porque ya La sensación térmica Hay 20, 23 grados Pero es como Si hubiera más de 30 Es sofocante Muy sofocante ¿Qué más? A ver Me ayuda a memoria Tenemos Las entradas a los parques De las lagunas altiplánicas Para los extranjeros Y los chilenos Son de 5500 pesos Estos son alrededor de 7,5 dólares Más o menos Y para los estudiantes Hay una tarifa especial Que es de 5000 pesos Estos estudiantes Aplicables tanto Para estudiantes chilenos Y estudiantes extranjeros Que es alrededor de 6,7 dólares 7 dólares máximo Depende del tipo de cambio También Este tour Son puras lagunas Después te llevan Al salar a la cama Donde yo creo que Fue lo más hermoso Ver a los flamencos cerca Llevar mucha agua también Sobre todo Para la hora del salar Que es Te viene Donde es todo blanco La sal Te refleja toda la luz Hacia el rostro La cara Y es como si tuviera Un sol arriba Y otro sol Que viene desde abajo Mucho bloqueador El sombrero Tampoco descuidarlo Porque donde es tan fuerte La radiación ultravioleta Sientes que si se anda Sin sombrero Que se te quema la cabeza Así que El sombrero No dejarlo No dejarlo Siempre estar con él Bloqueador Y lo mismo también Ropa cómoda Ojalá Muy cómoda No hay que olvidarse los jeans Hay que olvidarse los jeans Para sufrir con los jeans Shorts Lo más recomendable Bueno Este tour Llega a las 2 y media De la tarde A San Pedro Atacama Igual es harto Son como 8 horas Desde las 6 Desde las 6 Que te pasan a buscar Hasta las 2 y media Es súper largo Pero es recomendable igual Aunque si me preguntan Si yo vuelvo a San Pedro Atacama Y me dicen ¿Quieres repetir este tour? Yo no lo haría de nuevo No lo haría de nuevo Porque No O sea Para mí No me llama la atención demasiado Es lindo Es hermoso Pero buscaría otras cosas Que hacer Así que Sigamos con el próximo tour El próximo tour Que fui Fue Después de la laguna Altiplánica Después de las 2 y media A la tarde Fui al tour Fui al tour de Laguna Céjar Este tour También fue uno De mis favoritos Sobre todo La parte De la laguna Céjar Porque primero Te llevan a la laguna Tevinquinche Que es una laguna Que viene de agua subterránea Y que tiene mucha Pero mucha sal Es hermosa Después te hacen un recorrido Por los ojos del salar Donde se pueden bañar Igual en uno De los ojos del salar Y si quieren ver los videos Por ahí va a salir una tarjeta Y el link también Del video Está abajo en la descripción Así que Si se quieren motivar Para visitar Y hacer este tour Ahí tienen Todas las imágenes Bueno Este tour Dura igual Alrededor de 4 horas Estás en San Pedro Atacama De vuelta A las 8 y media De la tarde Mado menos A considerar Para la laguna Céjar Las recomendaciones Para el baño Ahí Es No sumergir la cabeza Por favor Y si no sumergen la cabeza No llevarte las manos A los ojos Porque te van a arder Y llevar suficiente agua Como para después De la laguna Del baño Sacarte la sal Que se va a secar Entre las partes de roces Porque la caminata Desde Desde la laguna Hasta los baños No es larga Pero Como hay tanta calor Eso se te seca Y Para algunas personas Le grita la piel El complejo Tiene baños Tiene duchas Es excelente Está muy Muy buena Tiene muy buenas instalaciones En el lugar Donde está la laguna Céjar Y las entradas Eso es lo que importa Porque las entradas Son un costo importante Todo esto Tenemos Para la laguna Tevin Quinche La entrada Es de 2 mil pesos Es asequible Es barata En dólares Son como 2,7 dólares Acá Para la laguna Céjar Agárrense Afírmense En los bolsillos Para la laguna Céjar La entrada Es de 15 mil pesos Esto en dólares Es alrededor De 20 dólares Más o menos Es harto Pero vale la pena En el caso de mi tour Se esperó hasta ver el atardecer Y hizo un pequeño cóctel Si es que van a tomar El programa de nómades O Van a buscar en otro En otra agencia Al llegar ahí a San Pedro Ojalá es que le den Como el cronograma De ese tour así Porque ver el atardecer allá Es excepcional Es hermoso Tiene una mística tremenda Y más encima El picoteo Un vinito Champagne Pisco sour Quesitos Cosas súper ricas Así que Totalmente recomendable A ver Que más se me olvida De acá De la laguna Céjar En mi ayuda a memoria También llevar algo Para abrigarse Porque en la tarde Hace frío Y corre mucho viento Baja mucho En la temperatura Es impresionante Como en el día Hace mucha calor Y en la noche Pero baja drásticamente Y por este tour No deberían pagar Tampoco más de 20 mil pesos Que serían 20 dólares Y eso A ver Eso con respecto A la laguna Céjar También lleva ropa Muy cómoda Y el traje de baño Obviamente O sea Si vas a la laguna Céjar Y no te colocas A flotar Como debe ser Es que no fuiste A la laguna Céjar O sea Tienes que hacerlo Así que Ahora continuemos Con el siguiente Y último tour El último tour Que hice en San Pedro Atacama Fue A los famosos Geyser del Tatio En este tour Es hermoso Pero Pucha que sufrí Hay que levantarse Muy temprano No puedes dormir En el trayecto Desde San Pedro A los Geyser Porque el camino Se mueve mucho Es como que Todo el rato Vas así Todo el rato así Y quieres dormir Y vas así No Imposible No se puede Encima me tocaron Los últimos asientos Donde no hay espacio Para la rodilla Entonces No Muy incómodo Creo que Después igual Se recompensó todo Pero Tampoco iría otra vez A los Geyser del Tatio Por lo mismo Por el trayecto Hacia allá Pero Si tú no has ido Tienes que ir Es como un imperdible De allá Tienes que Tienes que visitarlo Este Es uno de los Costos de la entrada Más altos De todos los tours Para los chilenos Fue de 7000 pesos Que son alrededor De 9 dólares Y para los extranjeros 10.000 pesos Casi 13 14 dólares Por ahí Para la mañana En los Geyser del Tatio Se recomienda ir Muy abrigado En la oportunidad Que yo fui Que fue en noviembre A fines de noviembre Había menos 3 Menos 5 grados Al llegar Y después fue aumentando A 1, 2, 3 Máximos Pero si vas en otra fecha Antes de eso O No sé Parece que en invierno Cierran el acceso a eso Pero he escuchado Que han llegado a ser A menos 10 Menos 15 Hasta a menos 20 grados Si vas a visitarlo Así que averigua bien En la fecha que vas Porque hace mucho frío Hay que llevar Una chaqueta de pluma Un sombrero Guantes Para abrigarse Y otra cosa Que yo no supe Por este tour Es que hay que llevar Traje de baño Porque hay una especie De terma Que al final Es como una piscina De agua Que está No es termal Pero es un agua Que tiene Altas propiedades De minerales De minerales Me parece No me acuerdo Muy bien Los minerales Que había dicho El guía Para no equivocarme Mejor no lo voy a decir Así que Si van Ustedes A los geysers Del Tatio Y el tour Y el guía Les dice Que minerales Tiene eso Comentenlo abajo En el video Y a ver Que más También llevar Mucha agua Mucha agua Mucha agua Para evitar El mal de altura Y al día anterior Lo mismo Que en la laguna Antipánica No comer Carnes rojas Dormir bien No beber alcohol Estar bien hidratado Y lo que a mí Me ayudó mucho Fue ir comiendo Dulces de coca Durante el trayecto En la mañana Comí un dulce de coca Acá Cada media hora Más o menos Un dulce de coca Y también Me recomendaron Una hierba Típica allá Que las venden En las En las ferias artesanales No me acuerdo Su nombre Pero ya es súper famosa Ustedes llegan A preguntar A las ferias artesanales Dicen Quiero esa hierba Que es para el mal de puna Que es mejor que la coca Y ahí se la van a pasar No cuesta más De mil o dos mil pesos El sobre Es una infusión La preparan Y lo que tienen que hacer Es beberla como agua A cada rato A cada rato Desde que llegan a San Pedro Es que se van a exponer A mucha altura A ver ¿Qué más de San Pedro Atacama? Hablamos de la entrada Hablamos de la ropa Ir abrigado Llevar traje de baño No hay que tocar Los geysers Porque si no Se van a quemar Son quemaduras Muy Muy Fuertes De hecho El guía nos contó Que hubo un caso De una turista extranjera Que se metió a los geysers Y se quemó No sé Más del 80% De su cuerpo Ella quedó viva Ahí en el recinto De los geysers Pero ya llegando No alcanzó a llegar viva A donde estaba Así que Ojo con los geysers No se expongan A hacer un video loco O una foto loca Porque son peligrosos Son realmente peligrosos Solamente andar por los lugares Que están delimitados A ver ¿Qué más? Que no se me escape nada Bueno La primera parte Del tour es en los geysers En el recinto de los geysers Y después uno va A ver distintos tipos de miradores Vamos al pueblo de Machuque Y todo eso En mi último video Está todo Va a aparecer por alguna parte De acá también En alguna tarjeta Y también se lo dejo Todo También En todos los links De todos mis videos De San Pedro de Atacama En el link de la descripción Si hasta ahora Te ha gustado el video Por favor Suscríbete a este canal Dale dedito para arriba Y compártelo Compártelo Con tus contactos Ya hablamos de todos los tours Ahora vamos a hablar De cosas muy importantes También De un viaje Las recomendaciones generales Que le puedo dar Después de este viaje De tres días Acá está mi ayuda de memoria Les recomiendo Por favor Dejar un tour al día Yo tomé el programa Porque era la primera vez Que iba Y quería ser eficiente En mi tiempo Pero Recomiendo solamente Dejar un tour al día Porque si toman El programa entero Es muy desgastante Son dos tours al día Donde Andas paseando Si te llevan para todos lados Pero te levantas temprano Después tienes poco tiempo Como para descansar Un tour al día Es suficiente Yo creo Para así relajarse En la mañana O en la tarde Creo que Es lo más óptimo O sea Yo si voy de nuevo Voy a programar Solamente un tour al día Lo otro Llevar ropa cómoda Había mucha gente Que andaba con jeans Con zapatos Zapatos con tacos Sandalias con tacos Las mujeres Wow No Hay que ir con short Lo más cómodo posible Con polera Zapatillas Yo tengo que omitir el error Fui con zapatillas de running Para la próxima Voy con mis zapatillas de trail Porque son mucho más cómodas Tienen agarre Sobre todo Para los trekking Del valle de la luna O cualquier otro Que vaya a ser Pero son mucho más cómodos Es más tierra Que cemento Todo Todo San Pedro ¿Qué más? A ver Ah Lo otro El abrigo En la época que yo fui Fue en noviembre Si vas en primavera Verano Llevar cortavientos No es tan necesario Llevar una parca Como de plumas Solamente para Quizás para los geysers del Tatio Pero nada más En la comida En la comida Fue un tema Porque uno Como a mí En mi caso Me pasó Es que tuve los tours Muy seguidos Tenía que elegir Un lugar rápido Para comer Dentro de los más baratos Que pude encontrar Fue una picada De empanadas Que está Casi determinando El pasaje de caracoles Que es una empanada Contundente Más un jugo natural Eso tenía el valor De 3.000 pesos Como 4 dólares más o menos 5 dólares máximo Y después los menús Igual eran bien contundentes Que incluía Desde la ensalada Hasta Hasta el postre Siempre vestible Eran alrededor De 6.000 pesos Como 8 dólares Más o menos 6.000 pesos Era Donde fui Era harta comida Era la picada Del indio 6.000 pesos Al menú Me parece Obviamente Siempre vestible Pero era Harta comida Creo que En ese tipo de menús Comían dos personas Lo otro es que Como todos Llegan a la hora Llegan como A la 2.30 De los tours De la mañana Encontrar un lugar Que esté vacío Es imposible En Zapata Camar O sea Yo les recomiendo Que si van para allá Traten de De llevar Un presupuesto Para comida Alrededor de 10.000 o 15.000 pesos Diarios para comer Si no quieren gastar eso Lo más barato es Es cocinar en el hostal Pero si toman los tours Muy seguidos No van a tener tiempo De cocinar Entonces Aproximadamente 15.000 pesos Diarios para la comida Y eso incluye No solamente El almuerzo Sino que incluye El almuerzo La cena Quizás Comprar el agua Alguna fruta Algo para picar Se instruye Entre distintas cosas Lo otro Vamos con el torpedo Ya Del alojamiento Yo me quedé En un alojamiento Extremadamente Cómodo Era muy lindo La casa Tulitipe Algo así Pero para la próxima Me gustaría buscar Un hostal O un hotel Que tuviera Piscina Porque Si pienso quedarme Y tomar solamente Un tour En el día San Pedro Es muy sofocante Muy sofocante Entonces No hay agua Casi nada Es súper seco Entonces Tener una piscina A la mano Para poder refrescarse Sería lo mejor Obviamente En San Pedro de Atacama Hay lugares De todo tipo De valores Tienen para elegir Ahí Entre precio Y calidad Así que En alojamiento No hay mucho Como decir No es muy caro No Hay de todo tipo Yo pagué Alrededor de ¿Cuánto fue por noche? Como 10.000 pesos En la noche Más o menos Incluía desayuno Incluía desayuno Y era un hostal Buena En Booking Estaba valorada Como en 8.000 y algo Casi 9 Entonces Bien igual Y parece que Eso sería todo Tengo nada más Que hablar Sobre San Pedro de Atacama Fue un viaje Maravilloso Lo volvería a ser Me faltaron Muchos otros lugares Por recorrer Y ahí Obviamente Querer mucho más videos Si me faltó decir algo En este video Por favor Coméntenme Que faltó O Simplemente Si les quedó Alguna duda También Coméntenme Coméntenme Y por favor No olviden suscribirse Así para Cada vez Lleguemos más lejos Así que amigos Nos vemos En un próximo video Y en un próximo viaje Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!